Hola y bienvenidos a este video número 101. En este video vamos a platicar sobre el hecho de que el único bien que el hombre natural puede hacer es desobedecer. Esto lo hace perfectamente, sin problema. Y la razón es porque su corazón es duro como una piedra y heredó su naturaleza pecaminosa de sus padres que fueron formados de la tierra. Entonces, antes de empezar, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia. Gracias por poner tu espíritu en nosotros. Ayúdanos, Padre, a comprender lo que estamos leyendo y, más importante, ponerlo en práctica. Porque, Padre, la obediencia es lo que te agrada a ti y más la obediencia de Jesucristo. Y solo por su obra en la cruz nosotros fuimos justificados. Te damos gracias. En el nombre de nuestro Señor y Salvador te lo pedimos. Amén. Muy bien. Como dije, lo único bien que el hombre natural puede hacer es desobedecer. Y este es bien claro en las Escrituras y dice que todos estamos destinados a la muerte a causa de la naturaleza pecaminosa que está en nosotros. Y esta naturaleza pecaminosa causó a que nuestros corazones sean engañosos, perversos y duros como una piedra. Vamos a ver qué tan mal es el hombre aquí en Romanos 3, 10 al 18. Pablo nos avisa que todo hombre a causa de su pecado es malo. Aquí dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Qué quiere decir esto? Nadie, ninguna persona. Entonces, dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Si no hay quien busque a Dios, entonces el hombre natural no puede buscar la luz porque no quiere que la luz revela sus pecados. El hombre siempre va a huir de la luz y buscar la oscuridad. Entonces, todos se desviaron del camino. Aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Este es exactamente lo que dije. El hombre solamente puede hacer mal. No puede hacer bien. Bien, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, cuya boca está llena de maldición y de armargura. Entonces, ¿cómo puede una boca llena de maldición confesar a Cristo como su Señor y Salvador sin primero pasar por una circuncisión del corazón? Dios tiene que poner su espíritu en nosotros y cambiar nuestro espíritu para que podamos hablar las cosas de fe, las cosas de Cristo. En Jeremías, Dios dijo por medio de su profeta que va a poner en su gente temor de Jehová. Sin esto, no tememos a Jehová. Y dice, Sabemos que todo lo que la ley dice, a los que están bajo la ley, lo dice, para que toda boca se tape, y todo el mundo sea hallado culpable delante de Dios. Todo el mundo culpable delante de Dios porque no pueden hacer bien. Bien, son destinados a la muerte, todos destinados a la muerte, hasta que Dios intercede en la vida de los que Él desea interceder. Como dijo a Moisés, voy a mostrar misericordia a los que deseo mostrar misericordia. Entonces, ahorita, vamos a 1 Corintios 2.14. 1 Corintios 2.14. Y vamos a ver aquí que Pablo nos avisa que el hombre natural no puede hacer bien. Dice en versículo 14, Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Esta palabra, percibir, es la palabra dekomai. Y quiere decir, extender los diez dedos. Entonces, por todo lo que miramos en Romanos 3.10-18, esta es la razón que el hombre no puede extender sus diez dedos a recibir a Cristo. Simplemente no puede porque no quiere. Y Pablo nos dice aquí, porque para él son locura. Todas estas cosas acerca de Cristo y la salvación y la necesidad de una circuncisión de corazón, para el hombre no circuncidado es locura. Dice, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Si el hombre no tiene el Espíritu de Dios ya puesto en él, no puede entender cosas espirituales. Pero, ¿quién pone el Espíritu en el hombre? Leen cuidadosamente Ezequiel 36.22-32. Dice en el versículo 15, Pero, el que es espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado por nadie. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor para que le instruyese? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, bien claro es por este versículo que el hombre natural no puede hacer nada bien. Solamente puede desobedecer. Se puede por un tiempo cambiar uno su comportamiento, mas no puede cambiar su naturaleza. Entonces, vamos a Romanos 8.5-8. Romanos 8.5-8. Y aquí vamos a aprender de cómo es la carne y la razón que no podemos agradar a Dios. Dice, Los que son de la carne, en las cosas de la carne, piensan. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente carnal es muerte. Pero la mente espiritual, vida y paz. Entonces, miramos como dice Pablo en 2.14 de 1 Corintios. El hombre natural tiene una mente carnal. Y con su mente carnal no puede pensar ninguna otra cosa aparte de lo que la carne desea. Dice, La mente carnal es muerte, pero la mente espiritual, vida y paz. Versículo 7. La mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Noten, no puede. Entonces, cuando hablamos de Deuteronomio 30, Y hablamos de la opción, supuesta opción que Dios le dio a la gente. ¿Cómo es posible que ellos eligieron hacer bien si vivieron en la carne y no eran sujetos a la ley? Dice, ni tampoco puede. Entonces, tampoco ellos podían. Este es exactamente lo que dijo Josué en 24.19. El versículo 8. Así que, los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Es imposible. Ellos vivieron en la carne, no podían agradar a Dios, y Dios dijo en Deuteronomio 10 que ellos necesitaban una circuncisión del corazón. Pero, ¿quién puede hacer esto? Solo Dios. Como miramos en Jeremías 13.23, ¿Quién puede cambiar sus colores? Nadie. Porque son habituados a hacer mal. Es imposible. Entonces, vamos a 2 Pedro 2, del 1 al 22. 2 Pedro 2. Y vamos a leer todo el capítulo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que inducirán encubiertamente herejías destructores, aún negaran al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Hay mucha práctica entre los eruditos acerca de la palabra Señor aquí. Hay muchos que piensan que este habla de los mismos amos de estas personas o los mismos maestros de estas personas. Pero habla de desobediencia sobre todo. Fueron desobedientes, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus caminos perniciosos, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda. Entonces, recuerden, Cristo dijo, ya es condenado. Y aquí Pedro está afirmando este hecho de que ya fueron condenados. Y dice, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, y los entregó a prisiones de oscuridad a ser reservados para el juicio, y si no perdonó al mundo antiguo. Notan, el mundo antiguo, ¿cuál mundo? Los que murieron en el diluvio, no los perdonó. No cambió sus corazones. No les dio la circuncisión necesaria para vivir eternamente. Pero notan esto. Dice, sino que guardó a Noé la octava persona, pregonero de justicia, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Pregonero de justicia. Dios había puesto en el corazón de Noé la creencia, la fe, fe para la salvación. Y entonces Noé fue el único, junto con su familia, que Dios salvó por medio del diluvio. Sigue diciendo en versículo 6. Y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y de Gamora, tornándolas en ceniza, y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente, y libró al justo Lot, ¿por qué dice justo Lot? Porque puso en Lot justicia, puso fe en Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, morando entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inícuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Entonces, otra vez, en el versículo 9, miramos como miramos en la parábola, que hay dos grupos de personas, hay los piadosos y los injustos. Y dice, reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Versículo 10. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronunciaron juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando de estos hombres impíos, dice, como bestias brutas, naturalmente nacidas para presa y destrucción, hablan mal de cosas que no entienden, y perecerán en su propia corrupción. Este es lo mismo que miramos en 1 Corintios 2.14, acerca del hombre natural. Y dice en 13. Y recibirán la recompensa de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar del placer en pleno día. Estos son suciedades y manchas quienes, aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus engaños. Entonces, andan entre nosotros todavía, como miramos en la parábola, que Cristo dijo que había semilla buena y había cizaña, y dijo, deja a los dos crecer juntos hasta la siega, que cuando vienen los ángeles para cegar todo y separar las dos cosas. Entonces, versículo 14. Tienen los ojos llenos de alduterio y no pueden dejar de pecar. Como miramos en Jeremías 13.23, por hábito van a seguir pecando. No pueden cambiar sus colores. Es imposible. Seducen a las almas inestables. Tienen un corazón ejercitado en la codicia. Son hijos de maldición. Aquí Pedro, básicamente, repitiendo lo mismo que leemos en Jeremías 13.23. Han dejado el camino recto. Se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Bosor, el cual amó la paga de la maldad. Mas fue reprendido por su iniquidad. Una asna muda, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes, ¿quiénes son? Estos hombres como bestias, estos impíos, estos destinados para la destrucción y condenación, son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tempestad, para los cuales está guardada la oscuridad de las tinieblas para siempre. Entonces, miramos que está guardado la oscuridad de las tinieblas para esa gente. Igual como Dios guardó agua para los del tiempo del diluvio, está guardando la oscuridad para esa gente. Versículo 18. Porque hablando palabras arrogantes de vanidad, seducen con las concupiscencias de la carne mediante lascivias a los que verdaderamente habían escapado de los que viven en error. Entonces, estos que escaparon, vuelvan porque su carne es débil, prometiéndoles libertad, siendo ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido de alguno, es hecho esclavo de aquel que lo venció. Cuanto más necesitamos cuidarnos, y especialmente en estos los últimos tiempos. Este es el punto de Pedro en esta carta. Entonces, porque si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y otra vez se enredan en ellas y son vencidos, su postremeria viene a ser peor que su principio. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, tornarse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero, les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro volvió a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el sieno. ¿Qué quiere decir? Nunca fueron de Cristo. Los de Cristo van a perseverar hasta el fin porque Cristo los va a cuidar en el camino y en los mandamientos de Jehová. Entonces, es por eso que leemos en Deuteronomio 4, 26 y 28 que al entrar a la Tierra Nueva, que iban a ir prestos a la perdición y ser totalmente destruidos por servir a otros dioses. Porque es imposible que hicieran bien. No tenían un corazón presto para hacer bien. Fueron destinados a hacer mal. Y es por eso que yo digo que es imposible leer Deuteronomio 30 como si Dios le estuviera dando a Israel una opción en cuanto a su destino. Porque ya fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Porque Dios lo había decretado en Deuteronomio 31 que iba a ser así. Vamos a Deuteronomio 31, 16 al 17. Deuteronomio 31, 16 y 17. Nos dice aquí, Y Jehová dijo a Moisés, He aquí, tú vas a dormir con tus padres. Moisés estaba para morir. Y este pueblo se levantará. Noten lo que Dios está afirmando. Este pueblo se levantará. Y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ellos. Y me dejará. Todo esto es una proclamación de una verdad. Dios está afirmando lo que va a pasar. ¿Por qué? Es porque Dios no circuncidó su corazón. Dice, Se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ellos. Y me dejará. Y quebrantará mi pacto que he concertado con él. Y noten lo que dice en 17. Y mi furor se encenderá contra ellos en aquel día. Y los abandonaré. Y esconderé de ellos mi rostro. Y serán consumidos. Y muchos males y angustias vendrán sobre ellos. Si quieren leer de estas cosas, leen capítulo 28, 14 al 68, Levítico 26. Y van a ver todos los malos que iban a venir sobre ellos. Y si vinieron sobre ellos. En cumplimiento de lo que Dios está afirmando hacia ellos en estos versículos. Y dice, en el versículo 17. Y dirán en aquel día, No nos han venido estos males porque no está nuestro Dios en medio de nosotros. Y yo esconderé ciertamente mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. Como dije, se puede por un tiempo cambiar uno su comportamiento. Más no se puede cambiar su naturaleza. Y esa gente tenía el hábito de hacer mal. Porque no tenían corazones circuncidados. Sí, lo repito una tras otra vez. Porque sin entender esto, No podemos entender la razón por qué Israel hizo todo lo que hizo. Porque si se ve a este de Deuteronomio 30, Así como si Dios le estuviera dando a Israel una opción en cuanto a su destino, Tenemos que tirar todo lo demás de las Escrituras, Donde nos habla del hecho de que el hombre no puede hacer bien. Muy bien. Yo creo que es todo por mientras. Vamos a seguir adelante hablando sobre el hecho de que Deuteronomio 28, 1 al 14, Es una visión del futuro, De un tiempo que aún está por venir. Por mientras, El que tiene oído para oír, Que oiga y que Dios haga su voluntad en sus vidas. Chao. Chao. Chao.